El arte de la caligrafía Xi'an Xi era el hijo de un famoso calígrafo, Yi Xi. Cuando su padre trabajaba en el estudio, el pequeño solía contemplar cómo trazaba los ideogramas sobre el papel arroz. Con los pinceles chorreando de tinta, el artista plasmaba espíritu, esencia y personalidad. Poco a poco, el hijo también fue adquiriendo la técnica de su padre para escribir. A poco tiempo, progresó tanto que los amigos y vecinos empezaron a alabarlos sin cesar. El pequeño se sentía engreído, creyéndose ya un buen calígrafo. Cierto día, escribió una docena de caracteres y se los mostró a su padre, esperando de él un generoso elogio. Después de examinarlo, el famoso calígrafo, que se había dado cuenta de la vanidad de su hijo, no hizo ningún comentario. Agarró un pincel, agregó un pequeño trazo de un ideograma, convirtiéndolo en otro carácter distinto. El pequeño fue a buscar a su madre para que le diera un juicio alentador sobre sus caracteres. Mira mamá, mira lo que he escrito. ¿Verdad que se parece mucho al arte de mi padre? ¿Verdad que sí? Aunque la mamá no era calígrafa, entendía la técnica de ese arte y solía emitir unas opiniones muy acertadas. Después de mirar durante un instante la obra de su hijo, le dijo, Has progresado, pero te falta mucho para conseguir el brillo y la perfección de tu padre. En este carácter que has escrito, señalando el de su esposo, solamente ese trazo se parece mucho al estilo de tu padre. Lo demás no tiene nada que ver. Avergonzado el niño, se dirigió a su padre y le preguntó, Después de tantos meses de estar en práctica, ¿por qué no he podido dominar aún el secreto de tu arte? Es muy sencillo hijo, ¿ves las cubetas que están en el patio? Cuando comencé a aprender la caligrafía, me dijeron que habría que llenar esas 18 cubetas con agua. Y el día que se agotara el agua haciendo tinta para los ejercicios, sería un buen calígrafo. Y lo hice, y por eso hoy en día escribo mejor. Sin decir palabra alguna, el niño entendió perfectamente las palabras de su padre, corrió hacia el patio y durante día y noche, estuvo trabajando para llenar aquellas 18 cubetas con agua. Y se puso a practicar día tras día, mes tras mes. Veinte años después, cuando agotó la última gota de agua, llegó al dominio de la caligrafía. Y fue consagrado como el santo de los pinceles. Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura Gobierno de México ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias.